Se considera la función f de x igual a 1 menos 2 partido x más 2. Te piden que estudies la monotonía, la curvatura, las asíntotas y que las represente. Esto es una hipérbola. Esto se puede transformar haciendo la operación haciendo un mínimo con un múltiplo que sería x más 2. Esto quedaría x partido x más 2. Entonces se podría escribir así o así. Yo prefiero escribirla así, pero da lo mismo. Te viene mejor para derivar y eso, creo yo. Si tengo que hacer las asíntotas, primero hago el dominio, igualo el denominador a 0 y me da x igual a menos 2. El dominio es todos los números, salvo el menos 2. Entonces, menos 2 es candidato a esa asíntota vertical. Para comprobarlo tengo que hacer los límites por la izquierda y por la derecha. Menos 2 por la izquierda. Sería menos 2,01, menos 2,01 arriba. Y abajo daría menos 0,01. Esto da 201, que es un número grande positivo. Esto quiere decir que eso tiende a más infinito. Y menos 2 por la derecha es menos 1,99. Queda menos 1,99. Partido 0,01. Queda menos 199, que es un número grande negativo, menos infinito. Entonces, esto se puede hacer mentalmente. Ni hay que coger la calculadora ni liarla tanto. Y luego, en la asíntota horizontal hay que ver límite cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Obviamente, esto da 1, pero no sabemos si es 1 por arriba o 1 por abajo. Que hay que verlo para dibujarla bien. Vamos a ver. 100 partido 102, como es el denominador más grande, va a dar menos de 1, un poquito menos de 1. Esto va a ser 1 por abajo. Y menos 100 partido menos 98, da un poquito más de 1. O sea, que va a ser 1 por arriba. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque ambos son de...? ¿Tienen mucho oficinante? Uh-huh. se veía que lo acababa de hacer más infinito es un número grande puedo poner que x vale 100 100 partido 102 100 partido 102 es yo te digo, no hace falta la calculadora ni el móvil ya puesto no hace falta tener una máquina al lado para pensar, ni para hacer nada el cerebro es la máquina más potente de procesamiento de información que hay en el mundo puedo hacerlo todo con ella solo hay que entrenar un poquito no hace falta mucho más crecimiento de crecimiento, monotonía hay que estudiar el signo de la derivada la derivada de esto sería derivada en numerador que es 1 pero el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido del denominador al cuadrado esto queda x más 2 menos x esto es 2 partido x más 2 al cuadrado 2 es positivo y esto valga lo que valga al cuadrado también es positivo así que esta función va a ser siempre creciente porque siempre va a ser la derivada positiva no tiene máximo ni mínimo y ahora la otra cosa divertida es la concavidad y la convencida la curvatura hay que hacer la segunda derivada que sería la derivada del numerador que es 0 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que sería 2 por x más 2 elevado a 1 elevado a 1 por la derivada de x más 2 que es 1 partido x más 2 a la cuarta esto queda menos 4 por x más 2 partido x más 2 a la cuarta finalmente queda menos 4 partido x más 2 elevado a 3 esto no siempre va a ser positivo no lo sabemos entonces hay que igualar el numerador denominado a 0 el numerador no el denominador tiene de raíz el menos 2 y hay que ver si no a la izquierda y a la derecha del menos 2 me cojo un número a la derecha del menos 2 por ejemplo el 0 y a la izquierda el menos 3 si yo sustituyo menos 3 me queda menos 4 partido menos 1 al cubo que es menos 1 me da 4 que es positivo y cuando es positiva es concava y en el 0 me queda menos 4 partido 8 que es menos 1 medio que es menor que 0 y es converso no para igualarla toda esta información a mi me sobra pero me piden que lo haga entonces con eso tengo de sobra para dibujarla dibujo los ejes y lo primero que hago es dibujar las asíntotas que son la vertical es menos 2 y la horizontal es 1 ahora represento la información que me dan los límites menos 2 por la izquierda más infinito y menos 2 por la derecha menos infinito límite cuando aquí estienda más infinito es 1 por abajo por aquí y límite cuando aquí estienda menos infinito es 1 por arriba por aquí efectivamente si yo la dibujo con esta información que tengo es siempre creciente siempre va para arriba siempre va para arriba y efectivamente del menos 2 para acá es concava y del menos 2 para allá es converso si quisiera dibujarla un poquito mejor podría sacar algún punto por ahí pero yo me voy a conformar con eso y para que te voy a dar más